Suena Belardo Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo De más tarde, el mundo entero, si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón, a mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Don Belardo y sus players te cantan Solo tú, frente y frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Música 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 Música